Voy a saludar a ese hincha de corazón de Atlético Nacional, cerca de 25 mil personas, esta hinchada es una locura, asistieron en la Copa Colombia derrotando el Berdolaga 2-1 a Jaguares a ganas hinchas de Nacional. Señor y el partido. Excelente partido. ¿Le gustó? Muy, mucho, mucho. ¿Usted qué dice? Muy bueno, muy bueno. Yo vengo de México a verlo. ¿Sí? Claro, ese es para hacer para los semifinales, claro. ¿Qué piensas de Juárez, el técnico mexicano de Nacional? Muy bueno, claro, claro. ¿Vos tenés el chipote chillón así como Juárez? Que yo lo bendiga. Igual, a mí. Sigo saludando a esta hinchada maravillosa de Atlético Nacional, joven. ¿Disfrutó el partido? ¿Cómo la vio? Cuente a ver. No, partido tranquilo, de trámite, sin estrés, nada. Otro partido tranquilo. Venga, ustedes son padre e hijo. ¿Qué son ustedes? Cuente a ver. Papá. Padre e hijo, sí. Padre e hijo. ¿Y el partido, hijo? Muy bueno, entretenido. Afortunadamente pudimos volver al estadio después de varias fechas de puertas cerradas y de jugar de visitantes. ¿Qué otra cosa es con este pueblo verdolaga, cierto? Totalmente, totalmente. Esperemos que se les contagie la energía para los tres clásicos que se vienen. ¿Usted qué dice, joven? No, pues... ¿Usted es el joven de la familia? No, estuvo muy bueno el partido, estuvo muy agradable. ¿Quién fue la figura? Ah, no, ahí sí me acorchaste. ¿Usted qué dice? No, no, Kevin Parra. Kevin Parra jugó muy bien. Que Dios lo bendiga. Señora, ¿y el partido? ¿Usted cómo vio a Nacional? Muy bien, sí, señor. Oye, no fue muy bien. Oiga, la felicito. Usted es la señora más elegante del estadio. Usted vino como para una fiesta. Muchas gracias. Era una fiesta la del fútbol. ¿Cierto? Hay que ver el fútbol en paz. Sí, señor, tal cual. ¿Con quién vino? Solita. ¿Y eso? Para que vea lo que es la pasión del fútbol. Sí. La frente a un amigo que la acompaña, llama Luciano González, que la acompaña en la tribuna. Muy bien. ¿Cierto? Me parece muy bien. Va saliendo el hincha de Corazón Verdolaga. Señor, ¿cómo vio el partido, hombre? Cuente y a ver. Muy bien, muy bien. Jugaron muy bien. Los nuevos, los pelados, Parra. Hizo un buen partido. ¿Cierto? Aprovecha la oportunidad, Parra. Aprovechó muy bien la oportunidad hoy. Que Dios lo bendiga. Igualmente, que sea muy bien. Aquí va saliendo este pueblo, Verdolaga. Véalos aquí todos, Verdolagas. Además, hombre, ¿usted qué? ¿Cómo vamos? Ravagol. ¿Usted qué, el partido? Melo, excelente. Cardona, demostró cómo era. ¿Cierto? Entró a marcar diferencias. Entró a marcar diferencias. No hay más. ¿Cómo lo hice de oro? ¿Cómo era? Vamos al medallo, ahí vamos esperando para que... ¿A quién fue la figura de la cancha? Para mí, este peladito... ¿Kevin? Parra. Parra. ¿Cierto? Para mí, Parra. ¿Marcó diferencia? Completamente. El mejor de Nacional. Oiga, ¿qué culpa es la camiseta del Verder Man? No, hoy no la pude traer. No, de rosado pareces un Ken. No, ¿qué tal? ¿A usted le gustó Nacional, señorita? Obvio. Sí. ¿Usted cómo se llama? Paulino. ¿Soltera, casada, separada, con novio? No sé. No sabe. ¿Quién fue la figura? No sé. ¿Tampoco? No, tampoco. Cardona, Ospina, Kevin Parra. Yo diría Pablo, Cepelini. ¿Cepelini? Sí, ¿qué tal? Que Dios me la bendiga. ¿Viste por qué la da risa? Bueno, aquí va saliendo esta enorme, maravillosa afición del equipo Atlético Nacional. ¡Gol, gol, 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 gol!